Aplausos Sí Y un aplauso más fuerte Aplausos Vamos Si le gusta el disco así Aplausos 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 Si sos pisada te puede guiar Tienes que cambiar Aplausos 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 Buéjate un vídeo, buéjalo ya, que se busque un trozo Si estás cansada de empeñar, tienes que cambiar Casi el daño estaba mal y eso ya pasó Quizás el más no funcionó, piénsalo mejor Cambiar el rumbo es una opción y todo irá mejor Déjalo atrás, déjalo ir, lo importante va a venir Déjalo ir, déjalo ya, que se busque un trozo Déjalo atrás, déjalo ir, el que busca encontrar Déjalo ir, déjalo ya, y lo bueno ya, y lo bueno ya ¡Oh, oh, 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 oh! Y lo bueno ya, y lo bueno ya, y lo bueno ya y no voy a funcionar y no voy a funcionar